¿Qué es la grabación? La novedad es notificaros que ya hemos recibido las bases de plancha de lana 100% tan esperadas que muchos estabais esperando y que se nos habían agotado. Bien, pues la siguiente novedad que tengo para mostraros son estas cinco tijeras tan originales. Como podéis ver son tijeras multicolor, tienen un color así como tornasolado. Y son tijeras pequeñitas en principio destinadas a cortar hilos, tijeras para bordar o como mucho para cortar alguna pequeña aplicación. Aquí podéis ver estas tan originales con forma de torre Eiffel. Luego tenemos estas otras también, bueno, tijera vintage, modelo tijera vintage. Estas que son muy originales con forma de guitarra eléctrica. Estas otras, bueno, pues ya son formato tijera convencional de costura, pero bueno, con las asas decoradas, con el multicolor, etc. Un pelín más grandes, estas ya son más para cortar tela. Y por último las chiquitinas de bordar en dorado y con forma de mariposa. Todas ellas ideales para llevar en estos mini costureros tan bonitos que nos hacemos o para tenerlas en nuestra caja de costura. Incluso para hacer regalos, ya lo veis que son muy graciosas para hacer regalos. Vienen en este blister, también este blister nuevo que hemos diseñado, que las hace pues bastante atractivas. Y no os olvidéis de que tenemos una amplia gama de tijeras de bordar, de las cuales os recomiendo estas de doble curva, que son ideales para cortar el hilo sin dañar la tela y para que a la vez no nos choquen las asas de la tijera y los dedos con el bastidor. Después también os muestro las curvadas de toda la vida, prácticas y útiles para cortar el hilo a ras de tela. Y también al ser curvadas se evitan que podamos cortar la tela. Y por último, pues ya recordaos que tenemos los corta-hilos de punta curvada. Hay muchas personas que les gustan los corta-hilos porque los pueden coger y dejar sobre la mesa pues con facilidad. Con más rapidez que las tijeras, pues que sepáis también que tenemos los de punta curvada para poder cortar los hilos de los bordados. Y por último, en tijeras para bordar, recordad que tenemos el set de tijeras del Zodíaco, con los doce signos del Zodíaco. Cada tijerita lleva uno de los signos y que vienen en este bonito estuche. Bien, pues ahora vamos ya con los hilos de bordar y en primer lugar os mostraré los hilos iris, que vienen en estos miniconos de mil metros. Es un hilo de poliéster con mucho brillo, quedan súper bonitos para bordados y el grosor que tiene es del número 40. Podéis adquirir, bueno, de estos hilos los podéis adquirir con su expositor. Este que os muestro en primer lugar, que es de madera y es grande, es alto, ¿vale? Contiene 448 miniconos y si no también iris os da como opción el de sobremesa de 120 miniconos o el de sobremesa de 60 miniconos. Otra opción que nos da es esta cajita con un surtido en todos los colores y que contiene 50 bobinas de 550 metros. Y ahora lo que os mostraré es la extensa carta de colores que nos ofrecen los hilos iris. Os iré pasando poco a poco para que los podáis ver. Bueno, pues acabamos de ver los rojos y rosas. Aquí podemos ver azules, azul turquesa, lilas y verdes, naranjas, mostazas y beiges. Marrones, marrones y beiges, también tonos mostaza. Y por último toda la gama de grises más los colores neón. Y no os olvidéis del oro y el plata que son muy bonitos para bordar. Y además funcionan muy bien en la bordadora. Los podéis poner que no os dará ningún problema. Y bueno, aquí también tengo un par de muestras bordadas con los hilos iris para que veáis lo bonitas que quedan y el brillo que tiene tan bonito. Bien, y ahora vamos a ver el Kingstar, que es un hilo de poliéster del número 50. Ya veis que tiene un brillo muy bonito. Y tiene 250 metros cada bobina. Como podéis ver es un hilo multicolor y hay un surtido de 24 colores. Además, bueno, veis que podéis sujetar el hilo cuando no lo necesitáis para bordar para que no se os vaya desenredando el hilo de la bobina. Se pueden adquirir las bobinas sueltas o bien en esta bonita caja de 24 hilos, uno de cada. Ya os he dicho que la gama de colores era de 24. Aquí tenéis uno de cada en esta cajita de cartón. Muy bonita para tenerlos organizados. También muy bonita para si necesitáis hacer regalos. Después tenemos también el expositor de madera en escalerita, donde os viene también una unidad de cada, vienen los 24 hilos. Y después tenemos también el expositor de madera con los 24 colores, donde os vienen 6 unidades de cada. Y vamos ahora ya con las entretelas para bordar. Aquí podéis ver este rollo, que es la clásica que hemos tenido siempre de bordar. Es una entretela de papel y se retira rasgando después de haber hecho el bordado. Hasta ahora nos venía así, en rollos de un metro de ancho por 200 metros. Y bien, pues ahora la tendremos en este mismo formato, pero de dos gramajes. De 50 gramos o de 55 gramos. Y después también la tendremos en un formato más reducido, que será este de 50 centímetros de ancho por 25 metros. También en 50 y 55 gramos. Y que se, bueno, es una entretela. La hemos vendido durante muchísimo tiempo y los clientes nos la siguen comprando. Incluso clientes de los, dime. En el rollo grande, en este 200 metros de un metro de ancho, ¿vale? Y en estos van 25 metros de 50 centímetros de ancho. ¿Sí? Vale. Ahora vamos con, a ver, otra entretela. Vale, para bordar punto. Entretela para bordar punto. Ah, aquí. ¿Vale? ¿La veis que es sumamente fina? ¿Veis las manos como se me ven la transparencia que tiene? ¿Vale? Entonces, es una entretela que esta es permanente. O sea, esta es para bordar punto y dejarla puesta. No se retira con nada. ¿Vale? Que viene en este formato. Vienen bolts. Vuelvo a la cámara 1 para que me veáis. Vienen estos bolts. ¿Vale? Que tienen aproximadamente unos 50 centímetros por 25 yardas. ¿Vale? Especial para punto. Y la referencia, ya por si la queréis saber, es la C9747. Vamos a las solubles. En soluble tenemos estos dos formatos. Bueno, la soluble, la clásica de bordado. ¿Vale? Y que se utiliza mucho también para bordar toallas. Porque se pone encima y así los, el rizo de las toallas no sobresale entre las puntadas del bordado. Entonces, se pone encima, se borda y luego simplemente humedeciendo, mojando, sumergiendo la pieza, desaparece. ¿Vale? Entonces, tenemos el formato de 50 centímetros de ancho por 100 metros y luego este otro de 50 por 25, más pequeñito. ¿Ok? Y ahora vamos ya con la última de las entretelas, que es la Filmoplast. La Filmoplast es una entretela que se adhiere por contacto. ¿Veis? Es como... Esto es como si fuera un... Yo siempre lo comparo con el Iron Fix. ¿Vale? Se adhiere por contacto quiere decir que no se adhiere por plancha. ¿Veis? Es que es pegajosa. ¿Vale? Entonces, simplemente se retira el Filmoplast protector de detrás y se puede adherir por contacto. ¿Vale? Se puede rasgar y sobre todo se utiliza para todos aquellos tejidos a los que no se les puede aplicar calor. ¿Vale? Porque la mayoría de entretelas se planchan y se pegan. Entonces, pues es una entretela que como queda adherida por contacto, nos ahorramos la plancha. Y se utiliza muchísimo para todo el tema de bordar gorras y zapatillas. ¿Vale? Las zapatillas de tela que a veces también las bordan. O sea, sitios de difícil acceso para poner una entretela. ¿Vale? Y para sujetarla. ¿Ok? Y este, pues está en el formato de siempre. Este no ha cambiado. Esta es de 54 centímetros de ancho. El rollo por 15 metros. Y es de la casa Freudenberg. Y bueno, pues ya tenemos también las entretelas. Ah, bueno, nos lo he dicho que la cuadrícula que lleva es de 2 pulgadas. Ay, es de 2 centímetros, perdón. Bueno, esta cuadrícula, ¿vale? Por si alguien le puede servir, pues para cuando la corta, saber qué cantidad tiene que cortar, etc. Es una cuadrícula de 2 centímetros. Y ahora nos vamos con los sprays. A ver, en primer lugar tenemos, ¿vale? Tácter. Tácter de 650 y tácter de 800. Es un spray adhesivo temporal. Es exactamente el mismo spray, ¿vale? Pero este es un poquito más fuerte que el de 650. Y es para fijar el tejido durante el proceso del bordado, ¿vale? También para las personas que, lo digo por si acaso, también es un spray para corte, ¿vale? Cuando ponen en el corte industrial, ponen muchas capas de tela, ¿vale? Y encima pegan el patrón y luego ya pasan a cortar con las herramientas de corte de industrial, ¿vale? Entonces, ese patrón que ponen encima de todo ese grueso de telas, también lo adhieren con este spray, ¿vale? Es un spray que no es nada pegajoso, que no deja residuos. Lo digo porque mucha gente de las que os dedicáis al patchwork diréis, ¡ay, pues el 505! 505 es un spray que queda pegajoso. Nos va muy bien para pegar el sándwich, pero en cambio estos no dejan residuos ni ensucian tanto. A la hora de ponerlos tampoco ensucian tanto la mesa, etcétera, como el 505, ¿vale? Entonces, es para... ¿También chicas para los quills también? No, yo para los quills seguiría utilizando el 505 porque interesa que pegue más, pero este para los bordados va muy bien, ¿vale? Y entonces, ¿qué os quería comentar? En su misma línea tenemos el 405, ¿vale? De la casa Odif, que ya sabéis que la mayoría de sprays que tenemos son de la casa Odif. Entonces, es exactamente lo mismo que el tácter, pero es un poquito mejor calidad y también es un poquito más caro, ¿vale? Como todo en esta vida. Las cosas cuanto más buenas, más caras. No siempre, hay veces que no, pero bueno, la mayoría de veces el precio justifica la calidad del producto. Ok, entonces aquí tenéis pues tres adhesivos, tres sprays para poder pegar la entretela de bordado, 650 y 800, ¿vale? Este es un pelín más fuerte que el anterior. Y luego tenemos el de la casa Odif, el 405. Venga, y después de estos, os voy a enseñar el de K5, que seguramente ya lo conocéis muchas de vosotras. Va ideal para retirar todos los residuos de adhesivos, incluso a veces hasta en las tijeras. Al cortar entre telas con adhesivo se nos va quedando la hoja de la tijera con restos de pegamento y se queda pegajosa, ¿vale? Ahora, sobre todo cuando limpiéis los filos de la tijera, vigilar, no pongáis el dedo. Porque al pasar el trapo con el spray, la tela se corta con la fricción, con la hoja. Y esto os lo digo yo por experiencia, porque no me he cortado una vez, no, me he cortado muchas y duele. Entonces, sobre todo, vigilar cuando limpiéis los utensilios de corte de los adhesivos con el de K5, sobre todo ir con precaución de no cortaros. ¿Qué más? Para limpiar bases de corte, reglas. La máquina de coser incluso, porque lo habréis visto que cuando utilizáis el 505, el que utilizamos para pegar los sándwiches de patchwork, aparte de pegar el sándwich, es como si ese spray se volatilizara y cuando cae, pues cae sobre la máquina, cae sobre la mesa y van quedando pequeños puntitos que luego con el polvo se van quedando negros, ¿vale? O sea, cualquier tipo de residuo adhesivo, bueno, igual que un celo o una etiqueta de un precio que arranquéis de un producto, lo podéis quitar con esto. Si es algún sitio delicado, no está de más que hagáis una prueba en un ladito con precaución por si acaso, pero en principio a mí no me ha estropeado nada en los sitios que lo he utilizado, ¿vale? Y lo que os quería comentar es que ahora la novedad, que este ya lo conocíais, es este otro que es de 125 mililitros, ¿vale? O sea, este era 250, este 125, se han sacado el formato más pequeñito, ¿ok? Para retirar restos de cola y, vale, vamos con el mantenimiento de la máquina, para una buena limpieza de nuestra máquina de coser y nuestra máquina de bordar. En primer lugar, el spray, no, claro, esto yo ahora aunque os haga una demo, no lo vais a ver, pero sí que lo escucharéis, ¿vale? Ahora sí, ¿eh? Ha salido. Es aire comprimido, ¿vale? Viene con dos tubitos, este más cortito, esperad, es que yo lo tengo aquí pegado para no perderlo, y este más largo, ¿vale? Que se puede intercambiar en la boquilla y sirve para acceder a los rinconcitos más lejanos de la máquina, donde no podamos llegar con esta, y es simplemente un spray de aire comprimido, pues para limpiar todas las pelusillas de la máquina, del interior de la máquina, ¿vale? Habría de sacar la caja bobina, sacar la caja bobina y poder limpiar bien el espiral, ¿vale? De todas las pelusillas que acumulamos, pues de las guatas, de las telas, etcétera, etcétera. Y después de haber, bueno, también va muy bien para los teclados de los ordenadores y cualquier otro artilugio que tengamos por casa, donde haya difícil acceso para poder limpiar, ¿vale? Y luego tenemos esta monería, tan chiquitina, que es un spray lubricante. Tiene 50 mililitros. Mirad, es una cucada. Es de 50 mililitros y es un spray lubrificante, ¿vale? O sea, después de limpiar la máquina, en la caja bobina que teníamos que poner siempre una gotita de aceite, etcétera, etcétera, con este spray, pues es mucho más cómodo. Se le tira un poquitín con el spray y ya tenemos la máquina limpia con el aire comprimido y lubricada con el spray lubrificante. ¿De acuerdo? Ya nos queda poquito. Vamos a... ¿Qué nos pasa cuando tenemos que deshacer un bordado? Para ello tenemos el... Aquí se lo pondré. El corta hilos para bordados, ¿vale? Sirve para descoser bordados y sirve también para descoser costuras. No hace falta que sean bordados, ¿vale? Entonces, tiene el cargador, lo podemos cargar como si fuera el móvil y luego ya funciona con las baterías. Hay con las baterías, con lo que se ha cargado, ¿de acuerdo? Tiene dos velocidades. Viene con su pincelito, pues, para limpiar pelusillas, etcétera. Y la botellita de aceite también para poderle echar una gotita y que... Bueno, y también irlo lubrificando, ¿vale? Entonces... ¿Funciona esto? Sí, voy, voy, voy. Darme un segundo. Entonces, yo tengo aquí una cosa que supuestamente, pues, quiero descoser, ¿vale? Aquí tengo unos pespuntes hechos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando se trata de descoser costuras, imagínate que quieres descoser, pues, toda la pernera de un tejano, por decir algo. Eliges la velocidad que quieres. Yo, como es un tejido fino, voy a ponerlo en la 1. ¿Vale? Y se me ve bien, ¿no? Sí. Vale, pues, mira. No, para nada. Para nada. Lo que me pasa... Espera, es que, ¿sabes qué pasa? Que me parece que hemos aprovechado este trapo para hacer todo tipo de muestras en él. Tenemos aquí un snap. Vale, mira. Se ha de poner... Espera, que lo voy a parar, que no me pille los dedos. ¿Ves? Todo esto que lleva encima blanco hace que... Perdón, ¿eh? Que estaba fuera de la cámara. Todo esto que tiene este... ¿Ves que está más elevado? Lo blanco. Hace que el tejido de arriba se separe del de abajo. ¿Vale? Entonces, sin moverlo mucho, simplemente. Vas así. Y él solo ya va entrando y descosiendo. Descose perfectamente. ¿Vale? ¿Veis que no hay ningún agujerito en la tela ni nada? ¿Vale? Sin ningún problema. Y para el tema bordados, hay un vídeo, ¿eh? También en YouTube de la maquinita esta. También que lo hizo mi compi Monse. Y allí podéis ver como ella está ahí descosiendo su bordadito. Y nada. Y lo bueno, lo bueno que tiene también es esto. Que no tenéis que estar con el cable conectado ni poniendo y quitando pilas. ¿Vale? Simplemente la cargáis y luego ya podéis trabajar con la máquina. Sin andar cargando cables. Ni preocuparos por el tema pilas, etc. Ya está. Bueno, y finalmente las agujas de bordar. Ya sabéis que para las máquinas de bordar es recomendable utilizar las agujas especiales para bordar. ¿Vale? Entonces tenemos las de la casa Schmetz de bordado en el número 75 y en el número 90. Y luego tenemos otro paquete que es el surtido. Es el que se llama el VHS. Que es el paquete surtido donde encontraréis tres unidades del número 75 y dos del número 90. ¿Vale? Pasamos después a la serie oro. También de la casa Schmetz, pero de la serie oro. Estas agujas lo que tienen es un recubrimiento especial en lo que es el tronco de la aguja. Y es para máquinas que cogen mucha velocidad. ¿Vale? Para que la aguja no se caliente tanto. Lo que hace es enfriar la aguja. Pero se pueden utilizar perfectamente con cualquier bordadora. ¿Vale? O sea, si os hace ilusión utilizar esta. No hace falta que tengáis una bordadora industrial de aquellas de alta velocidad. Lo podéis poner perfectamente en vuestra máquina de bordar. ¿Vale? Y por último, esta otra que es... A ver... Aquí. Que es una aguja con muelle. ¿Sí? Y esta aguja se utiliza para bordar con bastidor, ¿cómo os diría? A mano. Como bordaban antes nuestras abuelas las toallas y los juegos de sábana, etc. Que bordaban con el bastidor, pero a mano. Entonces, este muelle lo que hace, este resorte, es que... Que la tela no cimbre. ¿Vale? Muchas veces cuando te pones con el bastidor allí en la maquinita a hacer el bordadito, la tela cimbrea, vibra. ¿Vale? Entonces, el muelle que tiene ayuda a que la tela se mantenga más firme y no vibre tanto. ¿De acuerdo? Y ya tenemos... Dime. ¿Esta aguja no es para las máquinas bordadoras? ¿Es para una máquina...? No, 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 no. Es para... No, 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 no. Es para cualquier máquina doméstica de coser. O sea, no bordadora. No como esto que tengo yo aquí, que es una máquina que solo borda. ¿Vale? Es para cualquier máquina de coser. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha dicho a mano? Sí, es una máquina de coser a la que se le puedan bajar los dientes. ¿Sabes las... Nuestras... Bueno, nuestras abuelas, perdón. Y todavía existe gente que borda así. Pasa que yo se lo vi hacer a mi abuela y... Pero bueno, yo recuerdo mi abuela que ponía un bastidor de aro de los de bordar a mano. ¿Sí? ¿Cienta me sigues? Bastidorcito de bordar a mano de madera. Y lo ponía ahí en la sábana y se ponía en la máquina así. Bajaban los dientes, o sea, bordaban sin dientes y sin prensatelas. Iba la aguja allí libre, sin nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces la tela cimbreaba. Entonces, esta aguja, este muelle que tiene es para eso. Pero es para máquina doméstica, ¿sí? O sea, no para bordadoras. Para máquinas de coser. Sí, yo aprendí. Bueno, poquito a poquito. Y nada, y ya lo último que os explico, que ya casi estamos, ya lo tenemos todo, es... Bueno, os explico simplemente, pues que veáis... Esperad que ahora, ahora que tengo ya la mesa despejada... Es que he tenido la mesa un poco, bastante llena de cosas, ¿vale? Bueno, pues es una máquina de bordar. Esta es la 830L de Elna. Una máquina fabulosa con una cantidad de diseños bestial y que además lleva... Esta supermesita de extensión. Que ahora, claro, ahora con tanto spray aquí delante, no veis nada. Tenemos aquí un muro. Ahora sí. ¿La veis? Espera, que voy apartando cositas, ¿vale? Vale, Maripau, ya está todo explicado, ¿eh? O sea, simplemente ahora la máquina de bordar y, bueno, comentarlo del software de bordado. Pero ya está, el resto ya está explicado. Venga, un abrazo, hasta luego. Y que tiene... Muy bien, venga, un abrazo. Y aquí, pues bueno, podéis ver todos los tamaños de bastidor con los que cuenta. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Vale, y el último es supergrande. Con la mesita, lo que os comentaba, pues bueno, tiene una amplia zona donde puede descansar bien la tela cuando se borda con una tela que es muy grande. Y luego, se puede completar con el software de bordado. Claro, esto no lo vais a ver, es simplemente un... Ahora lo que os voy a mostrar, pues es un CD. ¿Vale? Nada. Que es el Exuberance. ¿Vale? Tenemos dos modelos de Exuberance, el Junior y el Full. Con los que se puede editar cualquier tipo de bordado, cualquier tipo de imagen. ¿Vale? Que vosotros queráis que podáis sacar de internet, de un ordenador, de lo que fuere, un logo, cualquier cosa. Se puede editar, se puede ampliar, reducir, cambiar los colores, cambiar el tipo de bordado. ¿Vale? Si está bordado con el punto pasos, le podéis poner en punto satén. Le podéis poner un contorno, se lo podéis quitar. En fin. Podemos unir varias figuras, acoplarlas, despegarlas. Bueno, hace de todo. De todo. ¿Vale? Y con ese, pues ya no hay bordado que se resista. Se puede editar cualquier cosa. Y se transfiere después del ordenador. Se trabaja con el ordenador. Se transfiere del ordenador a la máquina. Y la máquina luego, pues ya te lo borda. Y todos contentos. Y ya está. De momento, ya os he mostrado todo lo que tenía para hoy. Y no sé, si os queda alguna pregunta por hacer o alguna intriga, os haya quedado sin resolver. Pues entonces ya nos despedimos. Y nada. Os doy las gracias por haber asistido al directo. Y espero que, bueno, que os haya sido de utilidad las cositas que os he enseñado. Y ya, pues sin más, nos veremos el mes que viene. ¿Vale? En cuanto podamos ya os enviamos la publicidad con las nuevas fechas. Y pues ahí nos volveremos a encontrar con más novedades, si Dios quiere. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo a todos. Gracias. Gracias.